Hola que tal amigos de Motomoteros, como todos los martes y viernes 8pm subimos un nuevo video Quiero que se escuchen, no tengo aquí el micrófono, entonces voy a irme suavecito Y hoy les voy a hablar de como se comportó la KLX 250 en mi viaje fantasma a Medellín Tienen que ver el intro y corre video Bueno, 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 esta es, ya de verdad que ya, creo que calmé fiebre de moto en duro, no mentiras nunca O bueno, sí, pero no tanto Es otra vaina Vamos aprendiendo poco a poco, cada vez se va caminando un trisito más Cosas buenas y cosas malas de andar en KLX 250 Model 2018, creo que es esta La idea era ir, o era reunirme con pistola a tope en la glorieta de Puerto Triunfo A Puerto Boyacá para arrancar Pero la moto de él le falló algo, no sé, etc, etc, y no pudimos ir Entonces lo que yo opté fue no devolverme a Bogotá, sino que arrancar Pero pues obviamente si arrancábamos de una vez Pues como que, hey, no hicimos nada Pues entonces nos metimos a la hacienda Nápoles Yo creería que si usted no vio el video de la hacienda Nápoles Tiene que verlo, es el pasado a este video pues Listo, a lo que vamos ¿Cuántos kilómetros hice en este trip? Iniciando desde el puente de Guaduat, Bogotá Voy 856 kilómetros 400 un día y ahorita pues otros 400 y altitos Una gran falla de esta moto es que no tiene Medidor de gasolina Cuando usted opta por comprar una moto en duro Todo lo que no sirva o todo lo que no sea tan No sé Hay que bajarle peso a las motos Tanto así, que el tanque es muy pequeñito Le entra no creo más de Un galón y medio Se llena con 15 mil pesos el tanque lleno Y rinde aproximadamente 170-180 kilómetros Y ya marca acá la reserva que serían otros 10 kilómetros más Yo como lo manejo Cada vez que tanqueo Reinicio un trip En este caso ya llevo 41 kilómetros Desde aquí, desde Guaduat Hasta acá Villeta más o menos Y a eso de los 100 120 la tanqueo como para que Siempre tenga gasolina y no me ponga ahí como Pues apretar nalga pues Otra vaina La luz La luz de estas Ah, pues madre En algunos trayectos de los que Era muy oscuro Yendo a Medellín Que nos agorró la noche La luz halógena o amarilla Perfecta Aguanta bastante Obviamente no es una luz Pues madre Difusa Que alumbra mucho, mucho, mucho Pero digamos que es más que suficiente Para una parolita pequeña Velocidad máxima Tiene un crucero De 100 De 100 a 110 kilómetros por hora De crucero Y máxima 140 Yo le he sacado 140 Posiblemente otro le saquen más Hay relaciones De más fuerza De velocidad Esta es la original 1442 Si mal no estoy Espejos Unos panzotes Pero muy útiles Yo soy muy fan A los espejos A verlos Postura La postura es muy relajada O sea Se tiene la espalda Super recta Y las manos Le llegan aquí nomás No tiene que irse acá O sea Es muy muy cómoda Pero El gran pero De esta moto Y espero que me escuchen El gran pero De esta moto Es la silla Hacer una moto De motocross O enduro Entre comillas Esta hecho Para que usted Ande así Y la gran mayoría Usted no se canse Pero Cuando usted Pero cuando usted Anda así Vea este más Como usar la direccional Es cosa que Pues ¡Pum! ¡Pum! Vea Es un riesto Es un cuchito Cuando usted está de pie Entre menos O entre más apretadito Queda acá Más delgadito Pues más cómodo Para usted Pero Cuando usted Se sienta Ya no es cómodo Para ni un carajo Andando En curvitas Me aguanté 80 kilómetros Que eso es harto Pero en la ruta Del sol Me tocaba acomodarme De una pierna Otra pierna De pie En algunos momentos Bajar la velocidad Bajar los pies ¡Uy no! No es cómoda Hay que decirlo Así original Llantas Esta moto Originalmente Tiene una Zulop Como con taquitos No las he manejado Porque esta moto Es de segunda Pero Estas que tiene ahorita Que son unas Pirelli MT60 Me gustaron Bien Sólidas Es más Ahora sí puedo decir ¡Uy! Llegué al borde De las llantas Es muy Muy cómoda El sonido De pronto Que O sea El sonido Es muy tenue Tanto así Que usted dice Como ¡Ey! Si estoy andando En moto O no Es muy cómodo ¡Ey! Necesito más fuerza Necesito más bulla Como para que usted Se meta en la película Esto Pues No se está Ahí todo Fejito No me gusta mucho Y Ya creería Que esos serían Como los datos Principales Que de pronto Usted necesitaría Saber A la hora De tener Esta moto O De hacer Un viaje Largo Si de pronto Viaja Con Su mujer Su novia Su esposa Su culito Algún Acompañante Cuadre la suspensión Un poco más rígida Un poco más dura Porque así Es muy Blanda O muy suave Y topetea Bastante Entonces Lo ideal Es que si de pronto Usted va a cargar A alguien Aprete un poquito O endurezca La suspensión Con el tornillito Apretándolo Para que Para que Para que digamos Que sea más cómodo El viaje Aunque el cómodo No va a ser Bueno Y se los digo Teniendo las cosas Originales Yo creo que Eso es todo Por el video De hoy En caso De haberles gustado No olviden Darle click En me gusta Compartir este video En sus redes sociales Y suscribirse En nuestro canal Si aún no lo has hecho Espero que Se escuche bien Espero que No se escuche Entrecortado Con mucho viento Y Si de pronto Pasa eso Me toca Repetirlo Comenten Culebras Comenten Culebras De tanta selva Que hemos visto Listo No siendo más Los dejo Andar un poquito Un poquito Rápido Y Eso sería todo Hasta luego Pimpollos Culebras 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 Música Mira por acá pinche pendejo, ¿pa' dónde vas güey? Y allá está la policía, ojalá que no nos pare ni nada de la tranza güey Hagamos chulito Música Agamos chulito Agamos chulito Osir 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 Osir